Queridos amigos, todas las series y películas en este canal están en su idioma original ruso. Para activar los subtítulos en español, por favor siga estos sencillos pasos. En la esquina inferior derecha, hagan clic en Configuración, seleccionen Subtítulos, elijan el idioma y por supuesto no se olviden de suscribirse a este canal. Que disfruten del cine ruso. ¡Suscríbete al canal! Este video yo hice en Kilimanjaro, este en el sur de la piscina. Muy bonito. ¿Para qué? No, pero interesante. ¿Apuntó que tú es un fotografía? Yo es un fotografía, cuando necesito dinero. ¿A este? ¿A este lo que realmente te gusta? Sí, es lo que yo vivo. ¿Estás a la música? ¿A la verdad trabajaste en la policía? ¡Mucho! Pues, Laura, me dijo que me lo llevaste a hacer con él. ¿Qué pasa? Yo me quedaba sin dinero en la música. ¿Por qué no hay una foto de Ola? Ella no quiere fotografiarse. Si, yo, ¿raía mejor que te fotografías? ¿Viste a ella? No, no te parece. No te parece. Tiene que... Ya, ¿qué te parece? Yo le voy a hacer cofé. Yo le voy a preparar para ti, pero no soy un culinario. ¿Puedo preparar un paro de botecabrón? Bien. ¿Puedes ir al café? ¿Qué pasó? ¿Posentaron con mi hija? No es mi hija. Nosotros somos amigos en la trabajo. ¿Y por eso no tienes en el pásporte y en la fotografía? ¿Por qué? ¿Qué es lo que tú? Yo pensé que todo nos va a hacer. ¿Edióta? Todos nos dijeron que no es una pareja, pero yo no creía. Todo es por mi maldición de sufrío. ¿Sus, una pareja, una chica, мечetando sobre este tipo, como tú? Sí, claro. ¿Tú tan atrofante? ¿Puedo? Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Mira, todo está bien, lo ves. Gracias. ¿Cofé? ¿Puedo ir hasta que no se quede? También llamé. La chica. ¿Verdad, ¿verdad? ¿Has visto la habitación de la habitación? ¿Has visto la habitación de la habitación? ¿Verdad en eso? Me parece que ella se despejó. Es una habitación de la habitación. Gracias. ¿Qué pasa? No, no amigos, no amigos, solo compañeros de negocio. Así es el hombre. No, 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 no tengo amigos. Me ha sido un amor. Así, ¿quién fue? Fotograf. Nos conocimos cuando llegamos a mi casa para hacer fotografías de un jurnal. ¿Y se olvidó de eso solo ahora? ¿Qué pasa ahora? Nos связывó solo con la cama. Bueno, adelante. Yo esperaba que me ayudara a cambiar mi vida. ¿A qué concretamente cambiar? De ir a tu y de iglesia. Bueno, eso es genial. ¿Verdad, no? ¿Verdad, no? ¿Verdad? No. Y, quizás, me olvidaré como para llegar. хорошо а пока давайте руку отлично да хорошо добрый день ¡Suscríbete al canal! 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 Yo quería revisar el documento, pero no me dio esa posibilidad. Me atrapó y dijo que me iba a confiar. ¿Tiene calor? Bien. ¿Vale, no? ¿Vale, no? No, 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 no. No. Vero es la misma mujer, como y la Ola. Pero ¿verdad que no vio no se llamar? No, no, no decidimos. En nuestro pueblo nosotras está en relación con el mero, y con la oficina de U. Y en todo. Ya. ¿Qué es lo que pasa? Sabes, ellos son tan parecidos, pero son tan diferentes. No había podido сравнить. Bueno, la Ola, ella es una buena. Me siempre fue un poco más confortable con ella. Yo, вроде, miedo, que ella no debería hacer lo que yo hago. ¿A vera? A vera, otra vez. Me es muy fácil, como si es banalmente que no se escuchaba. O, la pizza приехó. Vamos a ir a casa, vamos a ir a la casa. Yo creo que tú me pones a descansar de proyecto. A Igar получó un desdoblado. ¿Tenías que te pagaron? Sí, pero tú sabes que Igría, y Igría no podría volverlo a una sola. Tú debes recordar algo que nos ayudará. ¿Se encontró con alguien? ¿Se acercó? ¿Se acercó? ¿Se acercó a alguien? Sí. ¿Se acercó a alguien? Sí, es por este número. Hay que entender, qué hacer дальше. ¿Vale? Sí, me hacía. Me ha gustado conocerla. Gracias, me también. ¿Vale, te quedas en un par de días? Vamos a ir en el teatro. Hay un buen teatro. Hay una parada que trabaja. Gracias, pero no. No te mostraré el pueblo. Es como siempre. ¿Cómo? Así. Así. Si te encuentras un buen chico, va a ir. ¿Verdad? ¿Por qué me tomas un buen chico? No. ¿Verdad? ¿Verdad? No te hablas. ¿Verdad? 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 No, no, no tengo letras. ¿Verdad? ¿Qué es como quien le pez? El cabelo de la cabela. ¿Verdad? Sí. ¿Verdad? 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 Y el hombre de esta vez con el звонcador. Todo el tiempo звонит con los números. ¿Qué hombre? Que el hombre te haces en el día. Y, наверное, se haces. ¿Cómo se haces? ¿Qué te hablaba sobre el teatro? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Mamá! ¡Oleg! ¿Se está, ¿qué? ¡Oleg! ¡Olega! 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 ¡Es yo! ¿A tú? ¡Una grabación tras sesión! ¡Olega! ¿Qué era por ese reconozir? ¡Llega! ¡Olega! ¿Esta reconozta? ¡Para laująca reconozta! ¡Tienes! ¡Para la que estoy pasando! ¡Visa! ¡V Nasıl! ¡Muchas! ¡No! ¡Olega! ¡Alega! ¡Esta reconozta! ¡Por favor! ¡Alega! ¡Para la reina! ¿Qué te gustaría? Nos gustaría ver a Alemania. Me gustaría ver a Alemania. Pero no, no. ¿A dónde está? No, no sé, porque no sé. No sé, no sé. ¿Qué pasa? Vamos a... Próximo. Más de un hombre. Más de un hombre, ¿qué te vas? Más de un hombre. Ustedes no preocupes. Yo ahora voy a la policía. ¿Qué me quise llamar? ¿Qué le damos a la policía? ¿Cómo podemos llegar a la policía? ¡Oleguen peligro! ¿Qué? Sí, supongo que ha pasado cada hora. ¿Dónde encontraríamos el sitio? Bueno, él está en la reunión en la conferencia de café de Vista. Y al día en el día se... ...a una cosa más en la bala de mera. ¿En la bala de mera? Sí, un bala de mera. Y, como siempre, va a grabar. ¿Para? ¿Para, debo su teléfono? Sí, sí, claro. ¡Gracias! Gracias, para la venda. No, no... ¿Puedes verlo? No... Si se vede aquí, en el próximo dos minutos ni se trata de nadie. Es importante. Vamos, mañana. Perdón, ¿ Granddad? ¿Vas a Oleg? Con El señor... Seguimos de estos policía. Bueno, ¿qué? El fotografía a la reunión de la reunión, tal vez que Vera con él. La madre le dijo, ¿qué es? Ya estamos casi en la adresa. Vera está embarazada, con ella no debería suceder. ¿Me entiendes? Sí. ¡Suscríbete al canal! 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 PAM PAH, congratulations. ¿Qué pasa? ¿Cómo, брат? Сейчас, погоди. Ну, ты как? Нормально. Была небольшая слабость, но я сделала укол. Все в порядке. Хочешь, я пойду вместо тебя? Нет, Вера. Лучше мне уже хоть что-то сделать. Вера, я хотела извиниться. За то, что за 12 лет ни разу не позвонила, не приехала. Даже не попыталась помириться. Я не лучше. Лучше, прости. Я должна тебе кое-что рассказать. Ты, наверное, возненавидишь меня после этого. Я была с Игорем. Один раз. Забеременела, потом случилось в Алиже. Оль, я думала, что я все еще люблю его. А он сказал, что между вами давно уже ничего нет. Прости, пожалуйста, мне очень остатно. Что ж, получается, что мы квиты? Не ссорятся же нам опять из-за этого подонка. Спасибо. Ну, давайте, пройдемте. Давайте посмотрим, что там на левоматах. Ты как? Нормально. Добрый вечер, Ольга Владимировна. Добрый вечер. Игорь говорил, что вы приболели? Игорь склонен преувеличивать. Со мной все хорошо. Спасибо. Увидимся. Хорошего вечера. Спасибо. Вам тоже. Это были мэр и начальник УВД. Я помню. Хорошо, что они здесь. Пора сделать звонок. Угу. Я буду неподалеку. Да, слушаю. Это Самойлова Ольга. Я знаю о вашем сговоре с Игорем. Ольга Владимировна, я не очень понимаю, о чем вы. Давайте встретимся и все обсудим. Вы сейчас где? У вас за спиной. Ну, вы отлично выглядите. Кажется, нам нужно серьезно поговорить. Кажется, да. Они вышли из зала. Ну, что вы знаете. Достаточно. Достаточно. Достаточно для чего? Достаточно для чего? Чтобы засадить вас за решетку. Угу. 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 Благоплодину, мы не можем вернуть вас в проект. Мы выплатили вам очень неплохие отступы. Мне? Угу. Вашего мужа. Вы знали, что есть подпись в документе фальшивка. Послушайте, это был не мой план. Это ваш муж предложил упрятать вас в больницу и выдать за вас вашу сестру. Разбирайтесь в ней, какие ко мне в пределительные. ¿Vas sabía que no hiciste nada? Sí, lo sabía. ¿A qué me quedó? ¿Vas por qué no hubiera dado el proyecto a otro developer? No, no hubiera. Es mi compañía y es mi proyecto. Yo te daré 10 millones y seguiré trabajando. ¿Vas por qué crees que quiza la carne? Me acuerdo. ¿Vas por qué? Es mucho más fácil. Si tomas los 10 millones... No te daré el proyecto. Bueno, si no querían estar en el hospital, entonces tendremos que pratar a vosotros. ¿Vas por qué me maten? Si necesitas. No, no. No, no. No, no. Es tu mujer. Me dejó la clínica y dar a vosotros a la sestas. Seguirá con ella, como que me llegue. ¿Vas por qué me manda? ¿Vas por qué me manda? Sí. 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 ¿Qué? 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 Es el ¡Suscríbete al canal! Пока. Я должен быть там, потому что Оле может стать плохо. Да не волнуйтесь вы так, ситуация под контролем. Под контролем. У Шигалева может быть оружие. Он ничего своими руками не сделает. Так, Лёлик, что, ты всё снял? Да. О, Боже. Так, снимай. Работать со сна! Руки! Стоять! Руки вверх! Руки! В стене! В стене! Руки! 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 Ольга Владимировна, подождите. Мне нужно уточнить пару деталей. Простите, Ольга Владимировна, после болезни она устала и ей нужен отдых. Хорошо, я вам завтра с утра позвоню, мы договоримся о встрече и вы дадите показания под протокол. Договорились? Да. Идём. Я не попрощалась с Олегом и Верой. Ничего страшного, они всё поймут. Кажется, я всё-таки тебе пригодился. Да. Спасибо тебе большое. Ладно, пожалуй, мне пора. Артём! Я тут телевизор увидела. Там по всем новостям крутят. Я так испугалась за тебя. Всё хорошо. Фу! Кроме того, был задержан главный врач частной клиники Александр Пашкевич. Ему грозят обвинения в похищении и умышленном нанесении вреда здоровью пациента. Я решил, что не стоит отдавать полицейским документы в твою попись. Ты всё правильно сделал. Если бы не ты. Ты всё правильно сделал. Если бы не ты. Hello! Привет, ребята! Мы на Бали. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.